5, 4, 3, 2, 1 Pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia, no habrá Mi desconfianza si te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el cuero que Llega con mi corazón Ya siempre Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mí no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sin peras como tú Y yo sabes tú Y yo sabes tú Que jamás terminarán Oh, 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 oh En cada sitio que estés En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés Tú me llevas contigo Dentro del corazón En cada sitio que estés Nos juntaremos sin menos Tú en brazos de contra Es el destino En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives En cada sitio que estés 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 Gracias. 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 Gracias.